Una puerta que se cierra es otra que se abre Perdiendo trenes Una puerta que se cierra es otra que se abre Me lo ha dicho el Rapsus y me lo ha dicho mi madre Los años pasan deprisa cuando sepas que algo vale No lo dejes escapar o te arrepentirás Cuando me preguntan si existen casualidades Apoyamos este nuevo proyecto comunicativo a Ocha.info Como hemos apoyado a tener proyectos comunicativos que salían del pueblo y para el pueblo Creemos que es necesario que existan medios de comunicación alternativa Y que las personas tienen que poder expresarse libremente Más aún en estos tiempos que corren En los que los medios de comunicación de que disponemos Están manejados a su antojo por los ricos y por el poder Enchularen aurca y tabiras penascatas uranen al de gaudelaco U a ocha gara No me busques dentro estoy fuera Si pulir a cambiarle nombre a una estrella seguro Le llamaba Adela Yo voy nadando a mi manera Me cruzaría el desierto en tacones pa verte Bad, bi, bad, bi, piru, bali Él era un hombre normal y honrado Dos hijas, mujer y un negocio familiar Pasaban los días inaltercados Trabajando para ganarse el pan Él era un hombre normal y honrado Siempre apostando por ahí A ocha punto info